En esta oportunidad, para hablar de un espacio que es muy importante en la escuela, que lo llevan adelante los chicos de sexto año, como vos bien dijiste, y justamente recibe el nombre de práctica profesionalizante. Es una carga horaria importante, semanal, tiene 11 horas, y bueno, dentro de este espacio los alumnos trabajan en función de proyectos. Estos alumnos, tanto el sexto A como el sexto B, buscan distintos proyectos, necesidades, ya sea de particulares, instituciones, clubes, etc. Y bueno, lo abordan, lo investigan, lo analizan si se puede llevar adelante, y bueno, en función de eso después se ponen a trabajar. Eso más o menos lleva una mitad de año, más o menos, porque es un estudio muy profundo que tienen que hacer, toda una fundamentación, objetivos, planos, búsqueda de presupuestos, y bueno, se arma un importante documento, una carpeta, y bueno, y después de ahí está la aprobación o no del proyecto, de acuerdo a los montos y a otros requisitos. En función de eso, después en la segunda parte del año, comienza la parte de ejecución, acá en los talleres de la misma escuela. Y dentro de ese espacio práctica profesionalizante, está la modalidad también pasantía, en donde, como vos también lo dijiste al principio, el alumno tiene una vinculación, un acercamiento, hacia las empresas de acá de la zona. Este año tenemos buenas perspectivas, ya que a comienzos ya hay alumnos que están realizando pasantías, que luego, bueno, irán comentando, y bueno, realmente esto nos pone muy contentos, porque acercamos a los alumnos al mundo del trabajo. Si bien, bueno, todos los alumnos tienen, como explicaba Horacio, el tema de las prácticas profesionalizantes, después tener el contacto, digamos, con las empresas, es donde un poco más están, digamos, allegados a lo que va a ser cuando finalicen, digamos, lo que es el paso aquí por la escuela técnica, el que por ahí no siga estudiando una carrera universitaria, universitaria, terciaria, lo que es el mundo laboral, ¿no? Exacto, en realidad lo que se busca es el contacto real, y bueno, como dijo Horacio, un seguimiento continuo con ese alumno dentro de la empresa, desarrollando distintos tipos de actividades, no solamente una específica, y por ahí lo que se busca, digamos, es la intensificación de los conocimientos que en realidad ellos vienen, exacto, ya tienen de años anteriores. Entonces, digamos, o sea, está bien predispuesto, sí, tanto de, digamos, de las empresas de la localidad, de parte de los docentes, de los alumnos, y bueno, y de los directivos también. Los alumnos... Digamos, el lugar, ¿sí? Para que, digamos, sea un seguimiento continuo, no solamente, digamos, ofrecer la modalidad pasantía para que esté dentro de la empresa, sino que en realidad el alumno demuestre los conocimientos y llevarlo a la parte real. Claro. ¿Y los alumnos que realizan las pasantías se tienen que anotar voluntariamente? ¿Se trata de que todos los alumnos puedan hacer en algún periodo del año una pasantía en una empresa? ¿O algunos a lo mejor dicen, bueno, yo la verdad es que prefiero, no, prefiero quedarme con lo que es la primera etapa y no llegar, digamos, a lo que es trabajar, digamos, en una empresa? ¿Por qué no sé? Porque voy a hacer un estudio universitario y tal vez todavía no me interesa realmente insertarme en el mundo laboral. Sí, en realidad, digamos, la obligación de ellos, digamos, es cursar la materia, prácticas profesionalizantes. Dentro de esa materia está la modalidad pasantías. O sea, eso no es obligación, digamos, es opcional, ¿sí? Porque, o sea, no hay que olvidarse que, digamos, ellos por ahí ya tienen definida una carrera, ya empiezan por ahí a rendir o cursar los sábados. Entonces, bueno, se le da mucha importancia a cada alumno. Ahora, digamos, una vez que ellos eligen la modalidad pasantía, digamos, tampoco como que se lo compromete a que sí o sí siga trabajando, sino que simplemente es un pasaje de la materia y bueno, y después, digamos, es por orden de mérito, por las calificaciones, las actitudes, y después se evalúa mucho, digamos, dentro del departamento de búsqueda, ¿sí? La orientación de cada alumno, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace que en realidad el alumno que tenga un interés en una sectorización de la empresa cuando se genera esa vacante sea bien cubierta, digamos, y tenga un excelente desempeño el alumno dentro de la empresa. ¿Las pasantías son rentadas para los alumnos que las realizan con las empresas de aquí de San Carlos? No, no tienen obligación. Es más que nada la experiencia y como recién decías, les queda un antecedente en caso de que la empresa después necesite, digamos, cubrir una vacante y ya tienen el antecedente del alumno. Exacto. Sí, aparte, digamos, eso queda registrado con una certificación de, digamos, de las horas dentro de la empresa que, bueno, les es entregada una vez que ellos egresan y les sirven, obviamente, para su currículo en el día que busquen una salida laboral. En estos momentos están realizando la pasantía cuatro alumnos. Acá a mi izquierda tengo a varios de ellos y ya hay pedidos de otros alumnos para acceder a ese sistema. Después, generalmente, se renuevan, o sea, quiero aclarar que la pasantía tiene un mínimo de 100 horas. Más o menos en este periodo van hasta fines de junio, principios de julio y después en la segunda etapa del año ahí renovamos si las empresas lo desean y acceden otros alumnos. La intención de la escuela es más o menos darle posibilidad a que la mayoría de los alumnos que están en sexto año puedan acceder a pasantía. No es anual. Y quiero aclarar que esto no genera ningún vínculo de trabajo. Como bien lo dijo Leandro, simplemente es transferir un poco los conocimientos de acá y volcarlos a la empresa, más los conocimientos que adquieran ahí. Pero, repito, no genera ningún vínculo de trabajo. Es fundamental el apoyo de empresas sancarlinas que se puedan sumar a esta iniciativa para que los chicos tengan una experiencia y que después cuando realmente lleguen al mundo laboral ya hayan tenido un contacto aunque sea de algunas horas detrás de unos meses que eso es importante. Sí, sí, indudable. O sea, como bien lo dijo Leandro, es una certificación que va a acompañar el título y también para el empresario considero yo que es una buena posibilidad para ver las actitudes, el manejo que tienen en determinadas áreas. Tenemos que ser conscientes que todo depende también de la demanda laboral, o sea, la cantidad de trabajo que tengan las empresas de acá. Esto es muy fluctuante, por ahí hay años que nos da un poco trabajo conseguir ubicaciones de los pasantes. Este año, bueno, gracias a Dios se ha revertido y bueno, ya desde un inicio ya tenemos alumnos en pasantía. Así que considero que es un buen aliciente para un alumno que está por regresar de la escuela. Bueno, vamos a dialogar con algunos de los alumnos. En principio nombre, ¿cuál es la empresa en la que estás realizando las pasantías? Franco Berón, estoy haciendo pasantía en Ingeniería San Carlos, una empresa que se encarga de la parte de tableros eléctricos y automatización en la parte de seguridad industrial. Y bueno, yo manoté más que nada para el rubro de lo que es electricidad y bueno, justo surgió la posibilidad y bueno, aproveché que se dio la chance. Bien. En estos días que llevas, digamos, estamos realizando esta tarea, ¿te encontrás cómodo? ¿Te gustaría, digamos, insertarte en el mundo laboral ni bien termines la escuela o decís, bueno, no, esto me sirvió como experiencia, voy a estudiar una carrera universitaria y después voy a ver qué hago? No, o sea, arranqué, hará una semana y no, bien, bien. me gusta el ambiente de trabajo, me parece que es muy cómodo y estoy haciendo lo que me gusta y mi idea es, digamos, adquirir práctica, experiencia laboral y a la vez ya ver cómo se maneja en esos ambientes. Después, mis ideas, en un principio seguir estudiando, una carrera, pero bueno, ya como para tener una base de algo me sirve bastante. Bueno, nombre y en qué empresa estás realizando las prácticas. Soy Agustín Betig, estoy trabajando en Ingeniería San Carlos también y es una muy linda empresa, es bastante flexible, yo también me anoté por la parte eléctrica y automatismo y la verdad estoy muy cómodo. Bien, las horas, digamos, que cumplen en esta empresa son extra, digamos, a lo que es la escuela o tienen ciertos permisos, digamos, en algún horario para faltar alguna materia aquí en la escuela e ir a hacer las prácticas. Sí, faltamos, hay dos días que faltamos a taller, pero eximimos igual, sería, y después ciertos trabajos y cosas que se fueron dando durante las prácticas, nosotros tenemos que completarlas. Bien, perfecto, gracias. Tu nombre y la empresa en donde estás haciendo la práctica. Mario Udiño, a mí me tocó hacer pasantía en la empresa Primo, que es una empresa encargada de hacer el diseño, la construcción y el montaje de cualquier tipo de envasado, máquinas de envasado y estoy en la parte de diseño. Bien, ¿y por qué te anotaste en lo que es la parte de pasantía? Porque me pareció una oportunidad muy importante para ir agarrándole la mano a lo que es el mundo real, sería, y salir, salir a trabajar y todo eso. ¿Era como te imaginabas, digamos, la cuestión laboral? Le decís, bueno, me parece que me conviene más estudiar y después insertarme más adelante en el mundo del trabajo. Sí, es como me lo esperaba, mi idea es seguir estudiando, pero esto ya te sirve para tener una base en lo que es el trabajo. ¡Gracias!